La escapada romántica a la playa de Amaya y Alfred que revoluciona las redes. Ante los rumores de ruptura, la pareja comparte una imagen en la que se les ve más unidos que nunca. Mientras tanto, ambos preparan su carrera por separado. Han pasado unas semanas desde que no se obtenía una foto de Alfred y Amaya, 21 y 19 años respectivamente, lo que hacía saltar las alarmas de una supuesta ruptura. Ambos se conocían hace apenas unos meses en la Academia de Operación Triunfo y despertaban el fenómeno fan del país, que se rendía a sus pies. Ahora, después de viajes y arduo trabajo, ambos se relajaban en la playa, donde demuestran que lo suyo va viendo en popa. Ha sido el mismo Alfred quien publicaba la imagen de los dos remojándose, de hecho, es siempre el quien se encarga de informar de sus escasos movimientos en redes. Ella, sin embargo, es mucho más hermética y prefiere no compartir demasiado de su vida privada. La instantánea no pasaba desapercibida, casi 200.000 me gusta y más de 5.000 comentarios denotaban que la pareja sigue más vigente que nunca, algo que los convertía en bairals durante toda la jornada. Asimismo, la cantante Pamplonica se prepara para una de sus citas más importantes delante de un público, el próximo 28 de julio ofrecerá un concierto en el Teatro Real junto a The Free Fall Band que ya ha sido todo un éxito en taquilla. Esta será su prueba de fuego de la que seguro saldrá airosa. Solo un día más tarde, el 29, volará a Gijón, donde se reunirá con sus compañeros de concurso para ofrecer otro concierto de la gira de OT que recorre la geografía española este verano. Por otro lado, Alfred se encuentra inmerso en su gira musical titulada Almohadilla 1016 Iscomintour, que se estrenaba hace apenas unos días en el marco del Sier Festival Barcelona. Sus discos, aún una incógnita. Por eso, no es de extrañar que tanto el uno como el otro reserven un momento de paz y tranquilidad entre tanto trabajo acumulado. Todo esto antes de lanzar sus respectivos trabajos en solitario, los cuales parecen que se retrasan algo más de lo previsto desde su salida de la academia. Y es que, contra todo pronóstico, parece que la vida no acaba después de Eurovisión, ellos son el claro ejemplo. Gracias. 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 Gracias.